de ustedes que la vida de Jenga, Jenga es un huequito de esos que un hermano... Eso está por el de madera. Es la vida de Yaña. Yaña. La vida de Yaña, así se llama en nuestro país, The Pisans, es su título internacional, una película polaca con capital lituano y serbio, entiendo, y es una película bien bonita, bien interesante, que está basada en la obra de un premio Nobel en 1924, un autor polaco que se ganó precisamente ese premio por esta obra que se llama Clopi, que narra la vida por allá en el siglo, a finales del siglo XIX, en esos países que todavía no se llamaba ni Polonia, ni se llamaba Alemania, sino que era el imperio austrohúngaro, Prusia, todavía el mundo, la geopolítica era muy distinta y narra la vida campesina en esa época, como a la gente le buscaban la pareja, como las pobres mujeres tenían que casarse con quien dijera su familia, y narra pues como todo este tipo de acontecimientos. Pero el dibujo es impresionante. Lo que estábamos hablando, si fuera foto, fuera video retocado, es muy teso, pero es que esto es el dibujo hecho completo, es impresionante, las facciones, los movimientos, la iluminación, los claroscuros, o sea, es toda una obra de arte, la verdad es impresionante. Como hablan, sus expresiones, es pues un trabajo que me parece a mí que debió haber sido supremamente complejo, supremamente largo, porque uno diría, hombre, ¿por qué no la actúan más bien? En vez de ponerse pues en ese tema, de hacer los dibujitos y todo, pero es realmente, esto es una exposición como de 500 mil cuadros. No, muchos más, si cada segundo son 24, la película dura ahora y 20, es un boleo, y pintarlo uno a uno, así tenga las aplicaciones o los programas desarrollados como los de Pixar, esto es un trabajo artístico muy grande para lograr una muy bonita película. Sí, vayan a ver The Pixar, seguramente estarán en las cadenas de teatro, de teatros que tienen cinearte, búsquenla, véanla, porque también es de las películas que vale ver en la pantalla grande, no traten de no verla en plataformas, sino en la pantalla grande, porque esto es ir a una exposición. No es lo mismo verla aquí en el celular, a ver ese cuadro grandote, esa obra de arte completa, la experiencia es muy diferente. Sí, no, no, yo veo películas, obviamente, pues las que no alcanzo a ver en cine, las veo en las plataformas o en el televisor, pero nada se compara a asistir a una sala de cine, ese ritual del que tanto les hablamos, de ver la película, de cuando se apaga la luz, de uno queda como en esa especie de trance con la película, entonces vale totalmente la pena. Vayan a cine, vayan a ver esta película intensamente.